Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy WizDoblute y este video es más que nada un anuncio de que va a, bueno, hay en este momento activo un concurso de dibujo sobre dibujar a WizDog en forma perruno-humano, y con que me refiero a perruno-humano, o sea que tenga un cuerpo más o menos promedio de humano pero que sigue siendo un perro, aunque que no se note como una defección, en fin, que no quede como Sonic, para que me entiendan, que no quede como Sonic, que le intentaban hacer más realista, pero en un tiempo como Sonic y no funcionó, y cuando le hicieron mucho más Sonic y menos realista, pues quedó mejor, entonces yo digo que así como lo hicieron con el segundo Sonic, quería dar ese ejemplo para que más o menos me entendieran mejor, porque para darme a entender no soy el mejor, así que, por favor, bueno, ustedes ya saben, el concurso está activo y te voy a explicar ahora los beneficios, no saltes esta parte, es la que te interesa, aparte son los beneficios Bueno, el primer lugar se llevará una cuenta pro de Patreon, aparte será publicada, se hará una publicación en su nombre y con su dibujo, con un link a su canal y un agradecimiento por haber hecho tan hermoso dibujo El segundo lugar se llevará en el video un saludo especial y el tercer lugar también, entonces van a haber tres ganadores, nada más el primero se llevará la cuenta de Patreon y la publicación, aunque el segundo y el tercer lugar también publicaré sus videos, digo, sus dibujos También se aceptan animaciones, por cierto, si quieren hacer animaciones o algún cómic también está bien, también cuenta para participar y después de eso también lo que te quería decir, por ejemplo, el otro día se me ocurrió hacer un dibujo de Weez Dog en plan Que el Weez Dog estaba comiendo una hamburguesa feliz y con su forma nueva y bueno, si quieren pueden robar esa idea, por mí no hay problema Así que, y los demás lugares no se preocupen que aún así van a pasar en el video, o los voy a mencionar, voy a poner sus dibujos ahí Porque todos los que le hagan un dibujo van a pasar, absolutamente todos, a menos que haya millones de personas, pues ahí sí ya no Pero no creo que haya más de 15, 20, entonces no va a ser tan difícil ganar, también participar Entonces, pues ya te dije, puedes participar con cómics, puedes participar con animaciones o con el dibujo en sí Yo digo que el dibujo para ti sería más fácil porque tienes una semana para hacerlo, o sea, hoy es 2 de febrero Lo quiero para el 10 de febrero, bueno, en realidad es más de una semana Este, lo quiero mejor para el 8 de febrero, para el 8 de febrero tienes hasta ya para poder hacer el dibujo O la animación o el cómic, como tú quieras, pero pues te digo que si yo fuera tú haría el dibujo porque nada más es una semana para hacerlo Vean, y otra cosita es que el Patreon va a ser renovado de nuevo Porque me di cuenta de que tiene uno que otro fallo, entonces voy a arreglarlo hoy Y va a estar por ahí de las 12 de la tarde horas de México, ahorita son las 2 y media O sea, en media hora desde que subo este video ya va a estar completamente listo Así que si alguien lo quiere, recuerden que el paquete más chiquito cuesta un dólar Y el paquete más grande, más guay, cuesta 6 dólares O sea, y tú dirás 6 dólares que no es lo que necesitamos para que el ring Brickland no cierre El de Minecraft, por cierto si alguien quiere entrar, link en la descripción Si, si alguien compra un paquete, con una persona que compre el paquete más grande de Patreon Ya, con eso el server no cerrará y continuará Y si sobrepasamos eso, pues entonces haremos una muy gran sorpresa muy especial Entonces, por favor, no se olviden de hacerlo Todo aquel que tenga, que haga sus, que compre Patreon Nota que tiene muchísimos beneficios Si quieres puedes revisarlos aquí abajito en el link de Patreon Son muchísimos beneficios, pero atascado está de beneficios Entonces, yo soy BrickWT, este video no tuve edición porque más que nada es un aviso Entonces, nos vemos en el próximo video, adiós